La ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sobre el habeas corpus de Keiko Fujimori, que podría dejarla en libertad, fue reprogramada para el martes 19 de noviembre. Carlos Ramos, miembro del Tribunal Constitucional, señaló que es poco probable que resuelvan el habeas corpus de Fujimori Gucci el mismo día de la ponencia. Hay ocasiones en las que una vez que se termina el debate, se vota inmediatamente. No sé si ese sea uno de los casos. Yo creo que va a requerir más de una sesión. Por su parte, el hoy Espinosa Saldaña, también integrante del DC, contó que se le pidió a Blume que incorpore en su presentación la nueva información revelada por el sobrino de Jaime Yoshiyama, quien asegura que Keiko Fujimori sí tenía pleno conocimiento de los aportes de Odebrecht a su campaña electoral. Hoy en día salen unas declaraciones que tienen incidencia directa en lo que se está planteando, y en ese escenario, entonces, que se ha pedido que se tenga un tiempo prudencial para que el ponente, si lo tiene bien, incluya elementos de lo que está pasando y en cualquier cosa nosotros también nos enteremos al respecto. Hasta las afueras del DC llegaron varios simpatizantes de Fuerza Popular esperando buenas noticias de la lideresa fujimorista. Sin embargo, se tendrá que esperar todavía unas semanas más para conocer la decisión final del TC.